buenos días escritora rosemary tapia para comentarles el libro de la semana del 15 de enero del 2020 sálvese quien pueda de andrés open jaime andrés open jaime ustedes lo conocen por su programa en la cadena cnn es un periodista y escritor conferencista argentino que reside en los estados unidos y ha participado en innumerables foros internacionales yo he leído donde sus obras crearon morir y sálvese quien pueda el libro nos aler como la tecnología está afectando los empleos actuales también nos explica el panorama laboral de distintas profesiones en corto y mediano plazo este libro es importante para los jóvenes que van a elegir una carrera en los próximos meses de los próximos años incluso los que ya iniciaron una carrera la tecnología la aparición del robot programas de computadora que reemplazan el trabajo de los seres humanos es un fenómeno que ya empezó que no lo para nadie y en el futuro se aumentará cada vez más según los estudios mencionan que el 47 por ciento de los trabajos serán reemplazados por robots o computadoras inteligentes uno de los capítulos que más me impresionó a mí es como esta evolución en el área profesional va a afectar no sólo el ambiente laboral sino también el de salud por ejemplo los médicos y dermatólogos tú vas a poder tomarle una foto una lesión en la piel y mandarla y te van a decir que puede ser eso es bien importante que lo sepamos e incluso en el sector gastronómico ya hay nuevo que hacen toda clase de comidas entonces éste es esta tecnología no la podemos detener mirando para otro lado también un benheimer se ocupa de la profesión del periodista los redactores los traductores como esta tecnología está cambiando la manera de trabajar incluso en el sector educativo antes mandaban los estudiantes aprenderse una serie de fecha ahora en tres segundos un chico que busca en google y te dice tal evento histórico se dio en esta fecha qué es lo que nos diferencia nosotros del robot la capacidad de pensar y los gobiernos deben procurar que los estudiantes piensen así podemos minimizar el estrago de la tecnología a cuando no nos habla del lector que está pensando en una carrera explica la importancia de encontrar una vocación y expresa reflexiones que considero importante nos dice conocer este panorama es fundamental para tomar decisiones decisiones en el futuro siempre es importante estudiar por pasión pero es necesario conocer todas las alternativas y el futuro que se vislumbra puede ocurrir que justo la carrera que piensa seguir es una de las que va a desaparecer cuidado después de leer sálvese quien pueda puedo sentir una sensación y ustedes lo van a sentir de alarma pero no sientan bien porque recuerden cuando nuestros antepasados se enfrentaron a la revolución industrial sobrevivimos también lo vamos a hacer a la tecnología por eso es importante vislumbrar el panorama que viene para enfrentarlo con inteligencia y con determinación y nunca negarnos a la tecnología porque los que dejan pasar la tecnología y se oponen a ella y dejan pasar ese tren de la tecnología se quedarán en la estación del olvido enfrente los retos con determinación inteligencia y el ser humano siempre sobrevive sobrevive a los cambios no se oponga a los cambios lo único que no cambia es el cambio así es que jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende gracias gracias